para jubilados con 6.000 pesos, así que escucha lo que la doctora te va a terminar de contar, los datos que se agregan y quiénes serían los destinatarios justamente para cobrar esto. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Bienvenida. Sí, acá estamos. Muchas gracias. Bueno, contame a ver cómo es esto, porque se terminó de oficializar, se hablaba, se hablaba, pero era como que el anuncio no terminaba de llegar nunca, ¿no? Claro, son para las personas que tienen jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, también PUAM, que cobran hasta 32.630, pero le van a dar un bono de lo que sería 6.000 pesos hasta completar los 38.000. Entonces, en realidad entrarían 4.6 millones de personas que cobran menos de 38.000 pesos. Nada más que los que ganan 32.630 son los que van a cobrar íntegramente los 6.000 pesos. Tienen que tener un solo haber, es decir, si ya tienen dos haberes, obviamente sumado superan los 38.000, por ende quedan afuera de este bono de 6.000 pesos. Claro, si tenés una jubilación y una pensión, por ejemplo, de tu esposo, de tu esposa, por viudés, ya no estarías cobrándola. Exactamente. Después, si ganan más 38.100, 38.000, 1 peso, ya tampoco les pagan absolutamente nada. Ahora, si gana 37.000, les pagan 1.000 para llegar a los 38.000, es decir, es un complemento hasta llegar 38.000 pesos. Arrancan los pagos el día 18 de abril y es una franja por día. Así que el 18 de abril empieza con el número 0, los DNI terminados en 0, después sigue el 19 el 1, el 20 el 2 y así sucesivamente hasta el día 29 de abril, terminan de pagar a todos. Así que puede ser que vayan a cobrar al cajero o vayan a la ventanilla a cobrar sus haberes y no esté el bono, porque tiene una fecha distinta de cobro. Así que atención con esto también. A no afligirse entonces, porque quizás hay algunos que ya han empezado a cobrar y que, bueno, se van a preocupar porque no han cobrado todavía este bono anunciado. Entonces, a partir del 18 recién inicia este pago y lo van a tener repositado en el cajero, o sea que no es necesario tampoco ir por ventanilla. Exactamente, no hay que hacer absolutamente ningún trámite, es de manera automática ya ANSES acreditó a todos los que les corresponde. Eventualmente, si hay alguien que cree que le corresponde y no le llegó estos 6 mil pesos este mes, puede hacer un reclamo a través de lo que es el 130 o a través de lo que es atención virtual de ANSES que atiende en horario corrido desde las 12 de la noche hasta las 20 horas. Solamente cortan desde las 20 hasta las 24, pero después atienden todo el día horario corrido, bueno, los sábados y domingos no, pero el resto de los días sí. Así que pueden mandar una consulta, atención virtual, haciendo el reclamo. Ajá, perfecto. Bueno, a tener presente eso. ¿Qué pasó con el famoso fe de vida en su momento? Que bueno, que tanto caos generó porque habían a quienes no se les había acreditado durante ese mes, entonces empezaron las especulaciones, no sabían qué hacer. ¿Sabes si se resolvió favorablemente? Si ya no hubo inconveniente, porque digo, bueno, ya hemos atravesado todo lo que era el mes de marzo, que era el mes en que el fe de vida empezaba a correr nuevamente, ¿no? Bueno, yo recomiendo que vayan al cajero automático, todos los jubilados y jubiladas, retiren el ticket y ahí les dice abajo el fe de vida o sacan el recibo de haberes del mes en curso y ahí les dice abajo hasta cuándo tienen el vencimiento del fe de vida. Bien chiquitito sale abajo. Y por ejemplo, algunos que ya hicieron el fe de vida el mes pasado, el mes 3, recién le están pidiendo a partir del 12 del 5. Es decir, si van el 13 del 5, no va a tener depositado mayo porque no han hecho el fe de vida en este mes y los esperan hasta el 12 del mes que viene. No lo esperan hasta el 30 del mes que viene, sino hasta el 12 del mes que viene. Claro. Entonces, a no dormirse este mes, a pagar algo con tarjetas de débito, a usar los totem para poner el tema de la huella digital, a hacer uso, digamos, de la ventanilla en el banco. Es decir, tienen varias vías, inclusive se puede bajar una app que hace detección de rostro y con eso ya queda cargado el fe de vida y muchos bancos lo tienen, como será el Banco Macro, el Banco Nación, el Banco Galicia, el Banco Río. Todos tienen esta operación de que uno baja una app por Play Store, entonces carga el DNI y después le hacen una foto de los datos biométricos y con eso ya está, sin moverse de su casa. Pero tienen todo este mes para hacerlo, cosa de que el 13 del mes que viene no se les suspende el cobro. Así que atención. Bueno, por favor, hacer esto así no tienen inconveniente. Aquí me están preguntando, ¿quiénes cobramos Puan también accedemos al beneficio del bono? Sí, 6.000 pesos, todos los que cobran Puan también están incluidos. Bueno, como no lo especificaba, ahora entiendo, por ahí viene la pregunta. Claro, ellos ganan el 80% de una mínima, es decir, es menos de 32.630, pero igual, como es menos de 38, todos los que cobran menos de 38, sí, siempre le van a pagar. Bueno, y también me consultan aquí si esto incluye otro tipo de pensiones, como por ejemplo, madre de 7 hijos. Y madre de 7 hijos no han dicho específicamente, en otras oportunidades sí. Ahora es como que tendríamos que hacer bien la consulta porque específicamente no los mencionan. ¿Qué pasa con los madres de 7 hijos? A veces ganan más de 38.000 porque se suma la tarjeta de los 12.000 pesos, entonces están sacando como más, así que bueno, habría que ver. Claro, bueno, va a depender también del importe seguramente y no figura, digamos, clarificado en lo que han sido los anuncios. Exactamente, sí Puan y sí las mínimas y sí todo lo que ganen menos de 38.000. Bueno, y acá también nos consultan, dice, ¿qué pasa en el caso de tener el marido fallecido? Dice, ¿no? En esas cuestiones dice, ¿cuándo yo cobro mi jubilación y él cobraba una PUAM? No, si él cobraba una PUAM no deja derecho a pensión, entonces ella va a seguir cobrando su jubilación. Y tendrá que ver si tiene los requisitos como para pasar el beneficio de él a nombre de ella, sacando un turno en ANSES para pensión derivada y analizar bien, por ahí tenía aportes, por ahí se había inscrito en una moratoria, le faltaba muy poco para acceder. Pero de todas maneras, las PUAM no dejan derecho a pensión. Bueno, a tenerlo presente entonces, acá me hacen otra pregunta, dice, hola chicas, quisiera saber qué requisitos y qué se debe tener para poder contar con el bono de 6.000 pesos hoy jubilada. Bueno, si es jubilada, es titular de un solo beneficio y gana menos de 38.000, automáticamente ANSES, a partir del 18 de abril le paga el bono. Puede ser 6.000 si gana 32.630, que es la mínima, o puede ser un poquito menos si gana más de los 32.630, porque es hasta completar 38.000. Bueno, ahí está entonces la info, las consultas que nos están llegando. Y una más te hago, dice, hola, quisiera saber cómo se hace para validar la supervivencia. Quiero dejar constancia de que fui al banco y no pude hacerlo. Bueno, no dice qué banco es, pero cada banco determina cómo hacerlo. Es decir, no es una normativa general de ANSES, sino que cada banco, cada entidad bancaria le dice, informa a sus clientes cómo se puede hacer esa validación. Hay que fijarse si está en Play Store el banco este y hacer el trámite del P de Vida. Se puede hacer por internet o se puede hacer a través de un celular con Android, digamos. Y si no, haciendo una compra. Lo que pasa es que hay bancos que las compras no las aceptan. Por ejemplo, el Banco Santiago del Estero. Es decir, la gente compra con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y para ellos no, los obligan a ir al banco a usar la ventanilla. Y por eso tantas colas que generalmente solemos ver en la calle España que da vueltas todas las armientos. Y es por eso, porque es un banco que por ahí tiene otras políticas comerciales. ¿Qué pasa? El jubilado que se siente maltratado en un banco, que siente que realmente no respetan su dignidad humana y que los obligan a hacer filas bajo la intérperia de sol, la lluvia, y no les dan una mínima pizca de atención ni siquiera de información, puede hacer cambio de banco. No está obligado porque ANSES eligió a ese banco a quedarse y morir ahí toda la vida. No, puede hacer cambio de banco. El cambio de banco se puede hacer con turno, sacando turnos, que hay turnos para eso, no hay ningún problema, y va a cualquier ANSES con el DNI y elige otro banco, que por ahí no tiene tanta gente. O puede habilitar la clave de seguridad social, nivel de seguridad 3, y con eso también lo puede hacer por internet. O directamente llamando al 130. Llamando por teléfono, le van a pedir los datos, después esa persona se va a volver a comunicar para confirmar, es como cuando uno cambia de compañía de teléfono, y después nos llaman para confirmar si efectivamente no cambiamos de opinión. Bueno, esto es lo mismo. Uno llama al 130, dice, me quiero ir de tal banco a tal otro. Después nos llaman para confirmar que esto es así, y con eso ya está. O sea, es completamente fácil cambiarse, pero no hay que aguantar, por ahí uno tiene un banco, con el cual no lo tratan bien, puede elegir otro. Bueno, ahí está entonces. Lili, muchísimas gracias. Gracias por traernos esta noticia. Me imagino que...